y buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a un nuevo episodio de noticias en el canal y en esta ocasión chicos vamos con una noticia que es bastante bastante potente porque ha llegado una marca que creo es muy interesante para todos los que puedan gastarse poco dinero en figuras de acción que no puedan que no tengan una economía bollante y que digan oye arturos yo no puedo comprar una mafex mi única opción si soy de feita es mac farland toys bueno pues vengo a daros la alternativa vengo a daros una marca que creo que es bastante bastante interesante propone algo que deja en muchos puntos en calzoncillos a mac farland toys realmente creo que lo hace mucho mejor que mac farland toys en muchos puntos en algunos que otros no pero bueno vamos a analizarlo y creo que sí que puede ser la marca mac farland killer mac farland toys killers o desde multiverse killer que puede puede avivar un poquito esto porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos en las escalas en las figuras de las económicas es que no tienen competencia y eso lo que genera es que se relajen las marcas marvel por un lado con hasbro y dc con mac farland están relajados se relajan porque no hay competencia porque no pueden decir coño pues está sacado mejor no pasa como con mafex sh figuarts mezco que sacan un spider-man por ejemplo iron spider-man mafex sale una mierda llega sh figuart lo hace mejor mafex dice no no pues ahora saco una versión 2 que lo mejora y luego llega sh figuos y dice pues ahora yo mejoro la mía entonces el quien sale ganando aquí el coleccionista porque va a tener un producto muy superior al final y mejor y va a mejorar y tal aquí me dice saco esto bueno como nadie va a sacar otra cosa y me la va a vamos a competir pues me relajo pues chicos esto puede llegar a cambiar con esta marca vale y es una marca que bueno yo no tenía ni idea me han escrito esta mañana por instagram un saludete vale es que tiene un nombre muy jodido de pronunciar el que me lo ha escrito entonces no hay el comité verdad o sea esto hoy estoy peor que ayer o sea hoy sí que me siento un poco más si me veis que me voy bajando así de repente de arturo donde estás en el vídeo pues estoy en el suelo porque es que hoy estoy que me caigo pero bueno va por días esto os comento chicos font joy se llama la marca es escala 1.9 y diréis joder arturo escala 1.9 me gusta la escala 1.10 más tal estas son muy grandes bueno 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 pero aquí lo que quiero que entre en valor es el precio y lo que te ofrece por ese precio y que te plantees cosas más parlan sobre todo plantea te cosas porque ésta puede y tú no no te da la gana vale lo primero chicos las figuras que nos han mostrado a mí la mayoría son personajes que me entran por los ojos mucho vale hablamos de el batman de la trilogía de nolan hablamos de superman de henry cable hablamos de el joker de nolan hablamos de harley queen de suicide squad hablamos de a ver que no se me olvide ninguno cyborg de la justice league y wonder woman esta es así de primeras vale de primeras esto sería lo que nos han mostrado la primera wave y creo que es muy potente está basada en el dc you si la verdad que si no hay de cómic de momento no sabemos si se animarán pero lo que proponen y cómo lo hacen es lo que realmente a mí me ha dicho hostia tú es que por 25 euros 26 euros más o menos que te están diciendo de precio de salida te están ofreciendo unas figuras con accesorios manos intercambiables o sea la que menos manos tiene creo que tiene cuatro creo sí que creo que es cyborg vale las demás tienen más manos cabezas intercambiables vale esto es una cosa que o sea macfarlane lo ha usado creo que dos veces o una vez creo que sólo la del joker white knight ha venido con cabeza intercambiable viene con pilas vale son figuras pilas son figuras con articulaciones que apenas se ven porque son son bastante buenas o sea para el precio creo que están bastante bien está está muy disimulado y me ha gustado bastante y luego bueno pues eso aplicaciones de pintura que no están nada mal es verdad que hay una figura que es el joker vamos a empezar por la peor figura para mi gusto que es el joker creo que se han fijado en el primer mafex que sacaron el modelado de la cara sobre todo y la pintura creo que se parece mucho obviamente si tú coges y le bajas de 90 euros que te cuesta te costaba esa figura de mafex en su época a los 25 que te cuesta esta pues tienes que bajar el nivel de calidad y se te queda pues en lo que estáis viendo que es bastante fea o sea es bastante fea hay que decirlo y se dice esta figura es muy mejorable por parte de la marca creo que podrían haber hecho algo mucho mejor pero pero analicemos analicemos un poquito porque dentro de que es horrenda y que sí que yo ya os digo que me parece de lo más feo que hay pero se me recuerda mucho a la a la mafex viene con cuatro manos intercambiables y un bazooka o sea aquí ya y una cabeza intercambiables perdón perdón repito seis manos intercambiables una cabeza intercambiables una de la sonrisa y otra seria una base y el bazooka viene con todo eso por 26 euros pinles o sea tío todo estamos de acuerdo con que tu figura de el caballero oscuro que ha sacado es mejor en cuanto a que ha acabado y demás pero en cuanto a accesorios esta figura te da mil vueltas mil vueltas te dan accesorios vale viene con una base que está bastante más aunque sea una base simple está bastante más currada ya por lo menos pone joker o sea ya por lo menos bien display pues puede quedar mejor entonces dices hostia así de primeras pinles también tal bueno pues y esta es la peor vamos a seguir y vamos a con la segunda para mí por calidad y por imagen y como se ve pues a lo mejor la segunda peor pero creo que está bien o sea creo que está bien a mí sí que me parece que está bien harley queen harley queen chicos la harley queen que nos está mostrando la verdad que bueno pues el rostro no se me parece mucho a ella es verdad hay que decirlo viene con dos cabezas intercambiables una sonriendo y la otra no tanto además más seria pero los colores me gustan mucho el acabado de pintura creo que está muy pero que muy bien y los accesorios chicos aquí de verdad que le da mil vueltas o sea fijaros viene con dos cabezas intercambiables un bate una maza viene con cuatro manos intercambiables una pistola y lo que parece un puño americano no son pulseras son pulseras son pulseras vale más la base o sea estamos hablando de que viene con uno dos cuatro cinco seis siete ocho nueve accesorios o sea nueve accesorios para una figura de 26 euros de escala 1.9 que dices tú es que por plástico tiene más plástico no tiene menos plástico la de McFarlane toys tiene menos plástico y a precio pues más o menos están igual ahora mismo están más o menos igual porque es verdad que McFarlane están 19 dólares vale pero aquí en españa yo ya no la veo por menos de 27 28 29 euros y para arriba y hay algunas que se han ido a 40 vale porque no han llegado en distribución normal o sea que ojo al dato ojo al dato seguimos cyborg vale esta figura de cyborg es verdad que el cyborg que nos dio el tío toc era muy bueno me gustó mucho pero en este caso chicos pues creo que también está muy pero que muy bien el rostro me gusta yo creo que el actor es bastante es bastante fácil de imitar y aquí chicos se produce una cosa muy interesante que es que viene con dos cabezas intercambiables vale que pues sustituirían a las dos versiones que hay dentro de McFarlane toys que ya te tendrías que gastar 40 pagos para tener las dos cabezas distintas pero es que aparte te viene con manos abiertas manos cerradas y el el este para atacar no lo que se convierte en la mano con lo cual estamos ante algo que dices tú joder macho tío toc esto con lo fácil que era hacerlo tú de primeras porque no lo hiciste y ha llegado esta marca y lo hace no que sí que tiene o sea hay en cuanto al esculpido se ve que es mucho más suave no es tan marcado como lo hace McFarlane toys pero joder es que prefiero eso y que me des más variedad de accesorios y de posibilidades rostros intercambiables y demás y el tema de los pinles las articulaciones parece que están bastante bien viene con el doble bola y ojo al dato quiero que me dejes en comentarios el tema de el pañal que tantos quejáis del pañal de McFarlane toys pues opinad de este pañal lo que tiene este a mí no me parece nada nada feo me parece que está bastante bien y llama bastante la atención chicos bastante pasamos a batman batman de christian bale ojo al dato porque ya las poses y capa de tela capa de tela con alambre estamos hablando de una figura de 26 euros con capa de tela pinles y bueno y accesorios muchos más a punta pala vale doble punto articulación en cuello o sea ojo al dato ojo al dato estamos hablando de figuras de acción de entrada vale que tienen o sea serían a tamaño para que os hagáis una idea serían como las best kingdom vale que las best kingdom son muchísimo más caras y son horrendas vale la mayoría hay algunas que están bien pero la mayoría no se salvan y aquí estamos hablando de dos cabezas intercambiables seis manos un batarán una grapple gun y el arma está que utiliza él así de sony sony cabo así de la película más la base ojo al dato y aplicaciones de pintura que se ven bastante bien vale yo creo que eso ya es un puntazo vale es verdad que el rostro no se parece muchísimo vale no se parece tanto pero joder al precio al que está al precio que está con la cara seria a mí me vale a mí me vale y sobre todo tema de articulaciones tema de pinles tecnología manos intercambiables ojo 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 porque yo creo que a este nivel y bueno de la capa ya me parece flipante pero a este nivel de precio a este nivel de precio o sea que tío se ponga las pilas con la collectors porque si nos vas a cobrar 30 pavos por la collectors y esta vale 26 ponte las pilas ponte las pilas porque si no das esto o sea va a ser para mí va a ser un vamos un desastre mínimo los accesorios o sea que mínimo que los accesorios porque yo estoy seguro de que el tema del pinles no lo va a cubrir el tema de pilas no lo va a hacer pero joder macho o sea se puede o sea si es que se ve que se puede económicamente no es una locura y esta marca con licencia vuelvo a repetir vale lo está haciendo a una escala mayor o sea ojo al dato y a un precio muy parecido o sea es que no no estoy aquí diciendo ya cosas raras ya hay una marca que te pone aquí hoy esto aquí que luego está jada también que jada no hace de c no tiene licencia de c tiene street fighter pero como marca ya tiene una calidad muy superior también entonces vamos con superman de henry cavill y ahí lo veis chicos a ver está guapa es una figura que está guapa es verdad que no es la mejor del mundo es verdad que no podemos compararlas con marcas como me y sex no podemos compararlo con marcas como mezco no estamos hablando de marcas tipo mac farland toys de ese precio y estamos viendo que para mi gusto dos que va a ser cambiado es una con cara cabreada vale que es verdad que no se parece tantísimo no se parece tantísimo para eso a lo mejor te puedes coger una cabeza man y pelo te puedes coger lo que quieras o tú pintar lo que te da gana pero el cuerpo le veo bastante buena proporción volvemos con el tema del pin les pintura me parece que está bastante bien de pintura es verdad que a lo mejor el tema del pecho del símbolo del pecho aquí sí que es mucho mejor el tema de la figura de mac farland toys pero el aspecto que te da las seis manos los efectos intercambiables las los efectos de calor de los ojos o sea ojo 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 doble punto articulación de nuevo con el cuello cosa que eso tampoco lo tiene mac farland toys la capa otra vez con el tema de la el estómago del guay lo joder guay es así el alambre vale hostia que es que se pueden hacer estas cosas a estos precios o sea que no nos estamos volviendo o sea que es que podemos pedir y exigir al tío todo más si podemos pedir que la collectors ofrezca mínimo lo que estamos viendo en esta colección también porque por el precio entra o sea por el precio entra perfectamente y al nivel que lo hace el tío todo de pues eso de todo lo que mueve y todo lo que tal creo que es muy capaz de darlos eso otra cosa es que le dé la gana hacerlo o que le interese o que quiera me explico no y luego tendríamos también a wonder woman vale wonder woman es verdad que el rostro me vale los rostros no son los mejores pero están bastante bien o sea a mí por el precio me parece que está muy pero que muy bien y el cuerpo me gusta mucho vemos el tema del pinles que para mí y siempre lo he dicho cuando son cuerpos desnudos o sea brazos desnudos piernas desnudas el tema del pin se ve horrendo horrendo a día de hoy 2023 creo que es algo que no puede darse que es una vergüenza que se esté dando y por favor teotón espabila en ese aspecto porque aquí ya vemos que está mucho mejor no sé tiene pinta no lo sé chicos parece que el lo que es el lazo de la verdad es esta alambre es alambre vale parece alambre por el como como está puesto parece alambre me gusta mucho también voy a decir los manos intercambiables viene con 18 manos intercambiables espada escudo dos lazos de la verdad uno que es para colgarlo y efectivamente aquí sí que en esta imagen se ve que es es de alambre y dos rostros intercambiables uno serio y otro combate más la base es que si esto no es un macfarlane killer este o sea yo ya y estoy muy contento porque pase esto porque así nos pone también es decir competencia tío competencia directa oye esto aquí está y te está ofreciendo esto y tú que ofreces que es el problema que no teníamos una referencia a precio en dc no hay no hay referencia al igual que sí que la hay en marvel porque bueno al final dices tienes marvel select aquí pasa un poquito lo mismo una escala mayor pero a un precio muy parecido y entonces ahí ya puedes decir bueno que quiero coleccionar que me viene bien o que prefiero y aquí ya por fin dices bueno es verdad que es un escala un poquito más mayor pero a un precio muy similar de unos personajes que podemos comparar figura por figura y que podemos comparar también que te da cada una en cuanto a accesorios calidades tecnología y aquí se está viendo que te puede dar una tecnología muy superior muy superior al que está haciendo el tío tod para mí el tío tod se ha dormido en los nobles ha pasado el tiempo estamos pidiéndole cosas y no va cumpliendo y ahora parece una marca que te lo da y dices hostia ves como se decía que se podía hacer y se puede hacer claro que se puede hacer otra cosa es que quiere hacerlo vamos a ver otra vez ponemos en tela de juicio quedan dos meses en agosto saldremos de dudas cómo será esta mac farland toys collector pero desde luego que con esto espero que se ponga el tío las pilas de verdad espero que sí que lo vea y que diga hostia vamos a tener que dar un giro a esto vale la capa de plástico y tal vamos a intentar poner algo mejor no la mierda de capa del batman de flash que eso es que eso es un trapo sucio o sea ni eso no vale ni para limpiar eso o sea horrible transparente aquí se ve otro otro nivel estas figuras las traería al canal pues probablemente simplemente por el hecho de ver qué tal o sea a lo mejor me cojo a batman a superman y a wonder woman y me las traigo para que las veáis me dejáis en comentarios si queréis que las traiga vale para que hagamos aquí un análisis ya en profundidad que hagamos comparativa y sobre todo el tema plásticos en mano como se notan las articulaciones vamos a ponerlas a prueba para ver realmente si merecen la pena para empezar a coleccionarlas y vamos a ver también dónde venden porque hemos visto en toys wonderland vamos a ver si lo empiezan a sacar en más tiendas en qué tienda lo ponen vamos a ver vale porque al ser escala 1.9 no entra en conflicto con la escala 1.7 de mac farland y pueden seguramente venderse en más sitios veremos veremos dónde pueden llegar así que quiero que me dejes en comentarios qué os ha parecido esta marca qué os ha parecido estas figuras qué os ha parecido lo que os estoy comentando esas calidades esos accesorios esas cositas que te da esta marca que mac farland pues no da ni de coña y lo dicho que me estoy desmayando ya espero que os haya gustado si así dejar un buen like suscribirse al canal darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos recordad mis redes sociales estrictas instagram facebook y nos vemos en un próximo vídeo en coleccionista multiversos hasta la vista coleccionista